...y vamos a escuchar. 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 ... 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 Saludos, Mauricio. Muchas gracias por seguir la transmisión, amigos. Estuvo un poquito aquí la situación. Muchas gracias. Saludos a Ricardo Osnaya de la Comparsa San Andrés de Toltepec por parte de Cintia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.